Las autoridades del sector eléctrico informaron hoy que a pesar de que se elabora 24 horas al día para acelerar su reparación, la planta número 2 de la central termoeléctrica Punta Catalina seguirá fuera de servicio al menos otras tres semanas. El administrador de la termoeléctrica, Serafín Canario, manifestó que el consorcio constructor integrado por las empresas Odebrecht, Tecnimont y Estrella ha dispuesto turnos que operan 24 horas y que los técnicos de su gestión dan seguimiento a los trabajos que se estima podrían concluir el próximo 23 de febrero. Asimismo, Canario informó que la producción energética se mantiene estable y que el Sistema Energético Nacional Interconectado, CENI, ha realizado las previsiones del lugar para evitar afectar a la población. Explicó que los técnicos del consorcio trabajan en forma acelerada en la reparación del desperfecto en la caldera número 2 de la central y han aprovechado la reparación para realizar otras correcciones para evitar paradas futuras. Indicó que todo el trabajo que realiza el consorcio corre a su cuenta porque la planta está aún en periodo de garantía, el cual se vence el 24 de abril próximo. Canario informó que es importante aclarar que esta es la tercera avería que sufre la caldera número 2 en aproximadamente un año de operación.